Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo impedir que el teclado o el ratón active en nuestro equipo cuando éste esté en suspensión. Vamos a ir al logo de Windows. Vamos a pulsar con el botón derecho del ratón. Vamos a ir al administrador de dispositivos. Aquí tenemos que ir a, por ejemplo, teclados. Desplegar para que no salgan todos los dispositivos relacionados. Pulsamos con el botón derecho del ratón, le damos a propiedades. Vamos a ir a la pestaña de administración de energía y desmarcamos la casilla. Permite que este dispositivo reactive el equipo. Vamos a aceptar y listo. Bueno, con el ratón sería exactamente igual. Aquí tenemos mouse y otro dispositivo. Le damos aquí para desplegar. En mi caso me ha detectado tres dispositivos señaladores. Pues sería ir al que nos interese. Le damos a propiedades, administrador de energía, administración de energía y desmarcar la casilla. Le daríamos a aceptar y listo.